Amante de Tarma, aquí están los dos. Ahí están, aquí están los dos. Digo, señores autoridades, público general, nos concedan el permiso para la presentación de nuestra orquesta, como amante de Tarma, el permiso conseguido. Que viva la fama, señores autoridades. Y ahora, y ahora, ¿quién podrá defenderlos? ¡Yo! ¡Yo! ¡Que viva la fama! ¡Quien podrá defendernos! El Chapulín, el Chapulín de Tarma. Y esto nos podrán, amigo, Danilo, Danilo, su linda madrecita, la señora Juana. ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver, Jorge Mesa! A ver, ¿dónde estás? ¡A ver, el micro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, ahora sí, presentación del mayordomo, está con nosotros nuestro gran amigo Danilo y su lindo madrecita, la señora Juana Almerco, desde el barrio Gulana. Hola, Danilo, señora Juana, buenas noches, y ahora sí, su ingreso oficial. Patriarca, inocente, nazca, también presente. Señora Isedulis, ahora sí, el libro. El Chusto, como la nueve, el Paolo. ¿Habla? Habla, habla, Chusto. A ver, a ver, creigan las palmas, a ver, creigan las palmas, cuarto Danilo, Danilo y su linda malecita, la señora Juana Almerco, buenas noches. Y ahí está, Luis Limo Flor. Y ahí está, Luis Limo Flor. Sí, él está, Luis Limo Flor. Y ahí está, Luis Limo Flor. Y ahí está, Luis Limo Flor. Esa vida cayendo, la música no sufriendo, el nombre es el marco, todo que truco te deja el muerto. Y aquí está Juan Castro Sarmiento, hermanos, y lo va a decir. Luz Cerveza, Capito Arballón, Chalmarco Ayayachí, y la sonora de la sonora de la sonora de la señora Madre. Y que viene las marcas, impecable, arroparía musical, Clinton Cornelio Posa, los amantes de Tarpa, y su señora Madre, la señora Elida, Pomo Campos, con versión araña, como me gozas en tu tierra. Y ahí está Danilo, ¡Eso! 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 Posa, con generancia, cariño, promoción, la respuesta al ciclo, por favor, detengan a la orquesta, para la orquesta, por lo que es. ¡Eso! 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 Y ahí está Rey Martínez, perfecto Campos, y nos vamos a la sagtar reduce, ojo tores. Para Gil Marmeza, unionájera a las Magi Campos, con ojos de todos y amigas, con prosa. Y aquí está, nos deberán amigos, Gil Marmeza. A ver, maestro, unionájera a tenicio, en este sector del colegio, en el colegio. Y aquí está, el señor de Lucia, de Castiturno, Pablo Guerrero, de Sochi, para Francisco. Y ahí está la familia Castro, Eduardo Castro. A ver, maestro, siempre, siempre, por Santana y Luzi. ¡Vamos, León y Lachas! ¡Nos vamos a Guadalaj! ¡Vamos, León y Lachas! A Ceramberco, a Lanzito Perruzo, acompañando al Promo. Y ahí está la gente del barrio Mulana. ¡Que le digan las palmas, señoras y señores! ¡Espentacular presentación de la orquista Amantes, Amantes de Tarma. Para Miguel Pacheco, para Krimer Castro, para Saúl Castro, para toda la familia Castro, Gustavo. Ahí está Krimer, yo ven, Krimer, Saúl, siempre por Transporte Castro. ¡Vamos, León y Luchas! ¡Vamos, León y Luchas! ¡Vamos, León y Luchas! ¡Vamos, León y Luchas! Y ahí está la elegancia, el punto de honor. Señora Pablo Rebado, tantilo Carlos Carlos Castro, Wilfredo Juan, Richard. dos años de la vida en el barrio de Gulana la familia Castro por el barrio Gulana Gulana de Divina donde te conocí Chichilla Linda para mí, Javi Castro Martínez y aquí está Luis Diego Flor la familia Natal Benco Juan Castro con elegancia bajo sus bolsas y con puertas y ahora sí el ingreso por favor de la patria de la chonquillada a ver el espacio repetido a ver chico a ver a ver ustedes para los chonquillos para Lucha Hernájera y nos vamos para Hago para Lucha Omeza gracias ahora sí que ven las palmas y la presencia de la patria de la chonquillada y ahora sí en el orquesto por favor iniciamos se va preparando la gran banda institución musical Jazz Perú desde la ciudad de Guadalaj y donde está la familia Natal Benco a ver vamos ahí está que lindo a ver ahora sí 370 años de fiesta de fe de devoción a la madre de Santa Ana Marco Danido lo has hecho lo has hecho por tu pueblo por tu barrio por tu familia muchísimas gracias mira Wilmer Monge mira esa hermosa esponio en la fila copas la yardilla crítica de las chicas de la patria de la chonquillada que bien que lindo y como no voy a recordar al gran maestro Marco Naz de la Campos en su honor en su nombre yo sé que desde el cielo nos está escuchando nos está bailando al lado de Dios y al lado de nuestra madre Santa Ana vamos feliz 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 ¡Qué elegante es eso! ¡Yasmin! ¿Cómo te va? ¡Te lo digas a nadie! ¡Maldito veces! ¡Maldito veces! ¡Maldito veces! Hoy celebramos el 60º aniversario de la independencia nacional ¡Viva mi patria! ¡Viva el Perú! ¡Viva mi patria! 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 Bonito, bonito, la representación del prensado de la cinta, la francesa, y la imagen de la madre satana. Y que digan las palmas, a ver, que ahí están saliendo los yares. A ver, cantando, cantando. Un campeonato, en el deporte, y en la fiesta. Que digan las palmas, oye, impecable, destronador. Un rana de mi vida, que es el club de mis amores. Alancito Carruso, ¿dónde está? Alanceto, ¿eh? Muévete como anoche, Alanceto. Y ahí está la palma, señoras y señores. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Y luego vamos a saludar a nuestro gran amigo Ruses Torres, que está con nosotros participando en esta fiesta patronal. En honor a la madre satana. Luz divina. Que digan las palmas, si ahí está. Hermosa coreografía. Imponente. Bajo la exuberancia infinita. Con parte de la pandilla de la Choquinada. Y la orquesta, los amantes de Tarma. Poniendo la alegría. Invitamos a ver a nuestro señor mayordomo Danilo, por favor. Capana, por favor, acérquense al escenario. Y también al director de la orquesta, Amante de Tarma. Al escenario, por favor. Al señor director. Se le invita. Y ahí está, es el Chusto. Muy bien, Chusto. Muy bien. Y lleva... La nueve de Pablo Giovanni. Está bien. Es un Chusto peruano. Pero viste para el mexicano. Estamos en el nuevo mundial en este año. Nuestra selección participante de este mundial. Rusia 2018. Gracias, Cueva. Ahora sí, por favor, hacemos espacio. Invitamos al director de la orquesta, por favor. A ver, chicas. Esa es la pianeta, a ver, vamos. 3, 2, 1, inicie. Oye, chicas. ¿Qué pasó? A ver, vamos. Si combinamos, por favor. Se prepara, atención, la banda Yes Perú. Se prepara, atención, la banda Yes Perú. Saludos, buenas noches. Amigo, Danilo. Pase, por favor. Las autoridades de recepción, una de esta forma, amigo de la autista, gracias, que venga la forma, todos y caballeros, que aquí está, señor alcalde, cuán tanto con esos ojos, distinguidos regidores, la sub-prefecta, el comisario, nuestro juez de paz, van a desarrollar este estímulo correspondiente. Buenas noches. Gracias. Señor funcionario, Danilo Nájera, de igual manera, su querida madre que me acompaña, Juana Almerco, expresado le doy un saludo cordial, a nombre de nuestra municipalidad de San Garantuzzi, a sus invitados, a la familia Almerco, a la familia Nájera, a todos los que se están acompañando en esta fiesta, estimado su madre. En ese sentido, el día de hoy, estamos festejando, ¿no? El 28 de julio, estamos entregando el presente a mano de nuestra municipalidad. Con todo cariño, el pincelado en un espacio, lo guarda nuestra madresita Santana. Y enseguida también quiero saludar a tu querido padre, que está al lado nuestro señor, y yo creo que se está viendo desde arriba, lo que estás haciendo en la fiesta, en honor a nuestra madre Santana. Y también voy a pedir a nuestra madre Santana que derrame bendiciones, para usted, para tu salud, para tu mamá, para toda tu familia, para sus hijos, para todos los hermanos paisanos que han arribado a esta fiesta, en honor a nuestra madre Santana, para saludar a todos los hermanos presidentes que han venido de diferentes sitios. Justamente, me orgullo de saberles a ustedes, estimados paisanos. Y acaban de decir entonces, señor funcionario, que van a entregar este presente. Con todo cariño. Con todo cariño. Esa es la gran responsabilidad, y vamos a hacer la fiesta, y vamos a darles a la madre de Santana. De igual manera, estamos acelerando una malta tucina, con la santa, 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 con la santa. Quiero decirle al que el presidente de la Sintana, con la santa, con la santa, con la santa, con la santa, con la santa. Bueno. Vamos a hacer la presentación de la jornada, la jornada, sin entrega de un presente y un caminante, al señor director de la orquesta. Bueno. A Chapulín, con la santa. Al Chapulín. Al que no contaba con su astucia. El primero es para saludar al mayordomo, quien tiene y está desarrollando lo que es la fiesta patronal en honor de nuestros padres. Felicitarle a él y a su querida madre y a ustedes quienes familiares van acompañándole al mayordomo. También es para saludar a la orquesta, quien viene apoyando aquí al mayordomo. No solamente es para hacer la entrega, lo que es un caminante de la cuerda de nuestro distrito de Santa Cruz y que nosotros nos identificamos como caminante. Este regalo es para usted quien le puede tener más. Las palmas y la vida correspondiente, amigos de la Orquesta. Bueno, de igual manera vamos a dar el pase al señor funcionario de Nudo Nájera para ayudar al agradecimiento a todas sus familias. Muchas gracias. Primeramente, el saludo de la noche a ustedes. Agradecer a cada señor alcalde, a la señorita regidor, a todos. Agradecer a toda mi familia, mis primos, primas, tíos, 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 todo el pueblo que me ha acompañado, que me ha apoyado para que esta hermosa fiesta siga adelante. Para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy hijo del marco de Nájera Campos. Por lo cual, yo sé que mi papá estaba a mi lado, ayudándome, presente. Y en memoria de mi papá, yo hago esta hermosa fiesta, en honor a la madre de Santana. Yo creo que todos ustedes visiten a la calle, todo el público general. Quedan cordialmente invitados a la calle, a la puerta de los meionomos. Nájera, almerco. Pasen ahí adelante, que todos van a ser muy bien atendidos. Muchas gracias por todo. Gracias. Suelta las palmas. Gracias, Marco Aní. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo Panamerco. Muchísimas gracias. Ahora sí, la comisión, a ver, a Huida de Julana. ¿Quién le da a ver, por favor, la comisión? Luis Alex. ¿Qué tanto? Echa de coírse. Somay. Somay. Listo. ¿Listos? Y de verdad preparándose atención la institución musical. Vamos a agradecer, Huida, de manera especial a los hijos decidentes. A la familia Nájera Terco. A la familia Meiza. Gracias. Y ahí está, Igreja Agüita de Julana. Julana de mi vida. La familia Castro. Castro Espinosa. Gracias. A ver, con palmas, con palmas, a ver, con palmas. Acompañamos para recibir a Huida de Julana. Amigo Danilo. Danilo. A la falta excéntrica, por favor. La posición que está subiendo la vuelta a borda. Y el día de mañana, no se olviden, por favor, el campeonato deportivo de fútbol y voleibol, totalmente gratuito para todos los cinco residentes, con grandes premios para los ganadores. Gracias. Y el día de mañana, no se olviden, por favor, el campeonato deportivo de fútbol y voleibol. Y el día de mañana, no se olviden, por favor, el campeonato deportivo de fútbol. En su trabajo, igual, forma, para tu linda madre, tu familia, tus hermanos, para Luis, Diego, Flor. Tranquilo, chusto. A ver, ahora sí, Santiago, por favor. A partir de las nueve de la noche, se viene la presentación de Flor Quileña en este marco del escenario. Gracias. Ahora sí. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Mil gracias, Danilo! Y a Juanita, muchas gracias. Dios y la madre, Santa Ana, nos venen siempre la bendición de su hogar. Gracias. A la familia Najera, a la familia Castro, a la familia Meiza, a los los amigos del barrio Urlana. Gracias. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ja! ¡Ja! A ver, ese sí, por Wilmer, monje, a ver. Andrés, Andrés Campos, Silvino, Silvino. Y para toda la gente del barrio Urlana. Y ahí está. Damas y caballeros, a continuación viene la institución musical YAS Perú, desde las ciudades varás, para la nueva generación. ¡José Luis Rodríguez Mesa, no te dices nada! ¡Agua con la banda! ¡Agua con la banda! ¡Gracias! ¡Gracias, Danilo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Oye tú, Diego! ¡Luis Nor! ¡Para la familia Ramos, también crecería! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 A ver, bailamos, bailamos, a ver, señor Alcán, el fantante de un beso campos, que estuvo en el 2015 de 2018, un gobierno para todos con justicia social. ¡Calcasa! A ver, chicas, esa guapiarita, a ver, vamos, chicas, de la chocinada, a ver. Guapiando, guapiando. ¡Más fuerte, con fuerza! ¡Más fuerte, con fuerza! ¿Falta volumen o falta valor? Ahí tienen cinco casas. Y a ver, con fuerza, milla, Bruno y a ver, Martínez, a ver, vamos. ¡Chacatán, chacatán, chacatán! ¡Muchísimo! ¡Gracias, hermano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! para el escenario a ver a la comisión de la participación por favor la participación de la participación ¡Gracias por ver el video!